Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en donde vamos a conversar con diferentes abogados con respecto al tema del Tribunal Constitucional. En este momento nos encontramos con el abogado José Pérez Volques. Abogado, ¿cuál es su opinión en torno a todo este debate que se ha girado sobre el Tribunal Constitucional? Mire, un Tribunal Constitucional es una garantía de la preservación de la Constitución de la República Dominicana. Desde el 1982, a la sazón Presidente de la República, el doctor Salvador López Blanco, fue el primero en este país que luchó porque la República tuviera ese instrumento jurídico, ese órgano jurídico, desde el 82. El tiempo pasó, viendo la reforma del 94 con José Francisco Peña Gómez, Salvador Matanza del 37, y se hizo necesario entonces un acuerdo entre Balaguer y Peña Gómez para reformar la Constitución y dar nacimiento al Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de ahí es que la República Dominicana empieza a tener una justicia más diáfora, más decente y más productiva. Una justicia totalmente distinta, viable, deseada y merecida por el pueblo dominicano. Eso fue un esfuerzo, un sacrificio de José Francisco Peña Gómez y de Milagros Ortiz Bosch. Luego entonces, con el encuentro del Honorable Presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, y el candidato a la Presidencia de la República, el Honorable Ingeniero Miguel Valgas Maldonado, que se llamó el Pacto de las Colbatas Azules, se dio nacimiento también a la Reforma Constitucional y al Tribunal Constitucional. Ese es un logro y un sueño del pueblo dominicano. El Tribunal ya está en la Constitución. Si ese Tribunal no tiene la capacidad del análisis juicioso, desinteresado, más que el pensamiento a la Constitución, de analizar, de estudiar, si lo que hacen nuestros jueces o si lo que hacen nuestros órganos del poder público es conforme a la Constitución, si eso no tiene esa capacidad, el Tribunal entonces no tiene ningún sentido. Nosotros somos de opinión de que ese Tribunal tiene que tener la capacidad que la Constitución le ha establecido de analizar si las decisiones de nuestros tribunales son conformes a la Constitución de la República Dominicana y si las decisiones de nuestros funcionarios públicos, llámese el Poder Ejecutivo o llámese el Congreso de la Nación, si eso que se hace en esos órganos del Estado, si eso es conforme a la letra y al espíritu del instrumento de mayor pobreza que tiene el pueblo dominicano que se llama la Constitución, ese Tribunal necesariamente tiene que tener esa capacidad de vocación de fondo, de estudiar el fondo de esas decisiones y cuando esas decisiones son contrarias a la Constitución, ese Tribunal tiene que declarar a nulas porque aquí hay que respetar la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué cree usted que motiva la oposición de algunos sectores, funcionarios y hasta legisladores que entiende que este Tribunal no debe revisar las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia? Son opiniones y eso es bueno porque eso permite el debate, el análisis y hace posible ver quiénes tienen o no la razón. A mí me parece que la opinión de esos distinguidos legisladores y también algunos juristas que son los menos, son opiniones interesantes pero que lamentablemente o afortunadamente son opiniones equivocadas. Ellos están totalmente equivocados porque si el Tribunal no tiene la capacidad de analizar y de preservar el fundamento de la Constitución, entonces el Tribunal no tiene ninguna eficacia y no tiene ningún sentido. Me parece que esos distinguidos ciudadanos de la República están apartados de la razón en este momento. Fueron las declaraciones del abogado José Pérez Volques, quien entiende que el Tribunal Constitucional debe tener la capacidad de analizar todas las sentencias. A usted les invitamos a continuar con nosotros, que en breves momentos vamos a continuar conversando con otros abogados para ver cuál es su parecer.